Le corresponde intervenir a continuación al Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Señorías, saludos a los compañeros de los sindicatos. Gracias, señor presidente. Entiendo, señora Montejo, que la enmienda que Ciudadanos ha presentado ustedes no la van a tener en consideración. Entiendo que no han intentado ni transaccionarla. Entiendo que ustedes no quieren diálogo en esto. Entonces, voy a decirle lo que opina mi grupo y luego voy a hacer alguna consideración sobre esto. En primer lugar, respecto al tema de la reducción horaria, pues, mire, amén. Ya está. Lo vamos a apoyar. Nos parece de justicia. Ahora bien, han entrado en los últimos meses iniciativas en esta Cámara sobre el tema educativo. Y yo no oigo más que hablar de horas, de horarios, de una perspectiva exclusivamente, iba a decir, sindical. Y esta es una Cámara política. Y entonces yo quiero ampliar el foco. Porque, mire, reducir los horarios es condición necesaria, pero no suficiente para el problema que tenemos en general del sistema educativo. Por ejemplo, yo no he escuchado nada hablar de las horas desde un punto de vista cualitativo. Usted no ha dicho nada. Porque no solamente es un problema cuantitativo, sino también cualitativo. Por ejemplo, no son lo mismo dar docencia en unos grupos que en otros. Ni su nivel de conflictividad, ni su ratio. Por cierto, ha tardado mucho tiempo el Gobierno en desarrollar, que no lo ha hecho todavía un reglamento sobre la ley de autoridad del profesorado. Porque, le voy a decir una cosa, no todos los grupos son iguales. Ni todos los colegios, ni todos los institutos. Eso hay que decirlo. Y, por tanto, las horas lectivas también tienen una lectura cualitativa. O no es lo mismo evaluar a 30 alumnos que a 300. Y el sistema trata exactamente igual al profesor que evalúa a 30 alumnos que el que evalúa a 300. Y, mire, no es lo mismo dar 18 horas lectivas o 19 o 20 a 4 grupos que a 11 grupos. Y no le voy a decir nada a grupos completos. ¿Y qué significa esto? Y, por eso, no entiendo que no haya admitido usted nuestra enmienda. Que existe una enorme variabilidad a la hora de poder analizar lo que significa una hora lectiva. Una enorme variabilidad entre centros, entre zonas y entre profesores. Ahí hay muchos profesores. Que se lo digan. Que se lo digan. La enorme variabilidad que hay. Y el sistema sabe lo que hace. Trata a todo el mundo por igual. Porque el sistema, uno de los problemas que tiene, que lo voy a decir a continuación, no se ha planteado nunca objetivos que vayan más allá de hablar de eso. Mire, no le he escuchado nada hablar de organización escolar. Que tiene mucho que ver con el tema del horario lectivo. Ni tampoco que tenemos una estructura que está basada básicamente en temas departamentales. Y no está basado en equipos educativos. Ni pone en el centro al alumno. Sino en la estructura profesoral. No le he escuchado nada. Y no me mire así porque es que llevamos mucho tiempo. Mire, pensaba que ustedes iban a plantear algo más crítico. Izquierda Unida no porque lleva muchos años gobernando con el PSOE. Pero ustedes pensé que iban a plantear algo mucho más crítico con todo lo que ha caído aquí en educación en los últimos 15 años. Pensé que ustedes iban a tener... Yo no he oído hablar a ustedes de renovación pedagógica. No he oído... No, no va. Porque ustedes han metido... Ustedes llevan año y medio metiendo aquí iniciativas sobre educación que siempre tienen el mismo sesgo. Siempre tienen que ver con los recordes. Y mire, hay muchas medidas que hay que tomar en Asturias desde su punto de vista educativo. Que no tienen nada que ver solamente con cantidades. Mire, ya le dije. El desarrollo de la ley de autoridad al profesorado. Que ustedes han visto como una cosa de derechas. Eso quiere decir que ustedes no están escuchando lo que los profesores están diciendo que pasa en muchas aulas de Asturias. ¿De acuerdo? Porque ya se lo dije antes. O sea, las horas no solamente tienen una lectura cuantitativa. No le he escuchado nada de por qué los profesores rehúyen a ocupar cargos directivos. Que sí, mire, esto tiene que ver mucho con el horario lectivo. No le he escuchado nada hablar de currículos. No le he escuchado nada en los últimos dos años a ustedes. Por cierto, ¿podrían haber llevado ustedes esto a la ley de crédito extraordinario? Como llevaron el 0 a 3. Porque esto en el fondo es una partida económica. Mire, no le he oído hablar nada de la formación del profesorado. Nada. En todo este tiempo. De un sistema que está obsoleto. Ni de la nula relación, por ejemplo, que está contemplada la ley con la universidad. Si me permite la expresión, está capada para los profesores de enseñanza secundaria. A pesar de la enorme experiencia que tiene en el desarrollo de su oficio. Ni de la carrera profesional, que es un complemento salarial encubierto. Porque la carrera profesional en Asturias se ha hecho de otra manera. Se ha hecho de otra manera. Que ya hemos hablado aquí en algunas ocasiones. Por cierto, manera que ustedes han criticado en muchas ocasiones. Y con razón. Aquí está el señor López. Mire. Y termino. No, 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 no. Y termino. Porque creo que muchas de sus propuestas adolecen de un cierto reduccionismo. Mire. Nosotros hemos metido una enmienda que pide rendición de cuentas. Porque aquí, sí. Un informe de evaluación que no se ha hecho nunca en Asturias centro a centro sobre datos que nos han sido negados de manera sistemática en esta Cámara. Y que no dispone nadie de ellos. Y cuando tengamos un buen diagnóstico porque tenemos datos transparentes instituto a instituto podremos ponernos a discutir muchas cosas. Porque los horarios no son solamente una cuestión formal. Yo solamente le he apuntado algunas cuestiones pero podía haberle apuntado bastantes más. El problema... Mire. El problema es complejo. Usted tampoco habló nada de la posibilidad de flexibilización de horarios ni de autonomía de los centros. Otra cosa que no se ha desarrollado en Asturias. Y voy a terminar diciéndole una cosa. Las autoridades educativas los sindicatos deberían tener en cuenta una cosa. Hacerse una pregunta. Se la he dejado para usted a la portavoz de educación del Partido Socialista. ¿Por qué el 99,9% de los maestros y los profesores en plenitud de facultades y de condiciones se jubilan anticipadamente a los 60 años? Plantense la pregunta. Gracias, señor Fernando Bartolomé.